Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de Evie Cake Vlogs. Me da mucho gusto que estés aquí. En este video quiero compartir contigo cómo decorar este hermoso pastel para cualquier ocasión. En esta ocasión yo lo estoy haciendo para ustedes, para celebrar nuestros 15,000 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Y lo que tengo aquí es un pastel de chocolate, pero por supuesto tú puedes escoger tu pastel favorito. Aquí tengo estos números. Mira, esta es la página donde yo los agarré. Solo la puse en Google número 15 y me salió y ya solo lo imprimí. Aquí tengo estas hojas de oro, tengo chocolate, tengo fresas, chispitas de oro, tengo macarrones, tengo las flores frescas y los besitos. Y por supuesto tú puedes tener todo lo que a ti se te antoje para decorar este hermoso pastel. Y aquí empezaré cortando el número. Este pastel tú lo puedes hacer para cualquier ocasión. Puedes encontrar en Google diferentes números. Mira aquí, ya los tengo cortaditos. Ahora los voy a poner aquí. ¿Sabes? Este pastel queda divino, hermoso para una quinceañera. Ahora estaré partiendo mi pan por la mitad porque será mucho más fácil para mí hacer el siguiente paso. Aquí utilizando este nivelador de pasteles de la marca Wilton, que me encanta, ya lo has mirado en varios de mis videos, estaré anivelando mi pan. Este pastel de chocolate que tengo aquí es una medida de 12 por 15 por 12. Aquí estoy retirando el exceso, mira, y aquí en este número ahora lo voy a dividir por la mitad. Porque íbamos a estar haciendo las dos capitas de pan. Y por eso lo corté por la mitad al principio para que fuera mucho más fácil. La verdad que te recomiendo que te compres este nivelador de pasteles. Es bien, bien económico. Creo que te cuesta menos de 5 dólares en la tienda, Walmart o en cualquier tienda de repostería. Y ahora empezaré a cortar el número. Sosteniéndole con una mano, con el cuchillo, con mucho cuidado. Vayan a todo alrededor. Esos pasteles están bien, bien bonitos. Me encantan porque tú los puedes decorar con lo que más te antoje o lo que le guste a tu cliente. Con muchas flores frescas, con fruta, con dulces, con macarrones, con besitos, con lo que a ti se te antoje o con lo que sea de temporada. O dependiendo la persona que se lo vas a regalar, dependiendo la ocasión. La verdad que las decoraciones y todo eso te lo dejo a tu gusto. Este pastel lo estoy haciendo para ustedes porque estamos celebrando a nuestros 15 mil suscriptores. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Si tú eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por haber decidido quedarte y apoyarme. Mira, ya he terminado con el número 5. Ahora voy a hacer lo mismo. Y es importante que primero nivelemos nuestro pastel. Lo partamos por la mitad antes de empezar a cortar nuestro número. Porque si tú cortas el número primero, después se va a hacer un poquito más difícil. Pero te recomiendo que primero lo aniveles y después cortes el número. Y mira, nos han quedado muchos pedazos de pastel. No lo vayas a atinar, ¿ok? Mejor disfrútalo con una tacita de café. Aquí ya tengo mis números. Y lo que estoy haciendo aquí, estoy poniendo mis templates arriba de la base. Solo para asegurarme y darme una idea más o menos en donde quiero poner mi número. Y con un marcador comestible estaré marcando. Y después voy a poner un poquito de buttercream para pegar mi pan y que no se me vaya a mover. Y ahora lo que estoy poniendo aquí es un jarabe de café. Ustedes saben que me encanta el café. Y por eso decidí ponerle un poquito de jarabe de café a mi pan de chocolate. Y todas estas recetas ya las tengo en el canal. Ahora con la duya 1M empezaré a hacer unas estrellitas. Mira qué hermoso queda. Y ahora sí estaré poniendo lo que es la siguiente capa de pastel arriba. Con mucho cuidado porque como es muy delgadito se nos puede quebrar. Pero si aún se llega a partir por la mitad, no te preocupes. Nadie se va a dar cuenta. Ya con otras cosas ricas que le vamos a poner arriba no se va a notar. Mira qué hermoso. Y ahora sí ha llegado el momento más divertido que es la decoración. Yo aquí le estoy poniendo un palillo de dientes para insertarlas en mi pastel. Mira de esta manera. Y si es muy largo solo le cortas. Y ahora sí. Ustedes empiezan a colocar sus flores, sus galletas, sus chocolates, sus fresas. Onde ustedes gusten. Ya dejen volar su imaginación chicas. O ayúdense en Google. Ahí pueden encontrar muchas ideas. O en Instagram. Donde ustedes se pueden inspirar para decorar sus pasteles de número. Si ustedes quieren saber qué hay en esta bolsita. Les recomiendo que vayan a ver mi video de las Cake Pops. Ahí enseño qué es esa bolsita. Para que estemos pintando nuestros besitos. Miren aquí tengo esas hojitas que son de oro. Estas yo las ordené en Amazon. Estas son bien chiquitas las que yo ordené. Pero son bien bonitas. Me encanta cómo se mira el oro en las decoraciones. Solo tienes que tener mucho cuidado. Porque se vuelan. Es muy delicado. Se pega en todo. Te recomiendo que te ayudes con una brochita. Pero la verdad que sí. Se pega en todo. Pero me encanta cómo queda el resultado final. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Lo que yo estoy haciendo aquí. Ya solo estoy decorando. Estoy mirando donde se mira más bonito. Como me gusta. Muchísimas gracias. Y como decía al principio de este video. Este pastel es para ustedes. Para celebrar que somos más de 15 mil suscriptores. Si te gustaría mirar. Cuando empezamos a celebrar. Cuando lo parto. Lo comemos. Te invito a ver el en vivo que tuve el día de hoy jueves. En mi Coffee Break Live. Ahí lo partimos. Ahí celebramos. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Aquí está su pastel de ustedes. Muchísimas gracias una vez más. Yo sé que ya dije gracias muchas veces. Pero realmente que me nace del corazón decírselos. Miren que hermoso luce las hojitas de oro. Recuerden que esas yo las ordené en Amazon. Todas las recetas ya se encuentran en el canal. El buttercream, los merengues, los macarrones. El pastel de chocolate. Ya están en el canal. Así que tú las puedes buscar. Y puedes preparar este delicioso pastel. O cualquier pastel que a ti se te antoje. Ya sea de Red Velvet, de vainilla. Lo que tú gustes. Ya tenemos en el canal. Que tengas un hermoso día. Y te espero en mi próximo video. Y te espero en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!